Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. La idea es compartir algunos tips sobre cómo ejecutar el teclado y específicamente cómo tocar canciones de adoración, canciones lentas que se cantan en la iglesia y que son una parte vital dentro de todo culto. Así es que espero te sirva este tutorial. La idea es hacerlo lo más básico posible para que si tú estás dando tus primeros pasos en la música y específicamente en el teclado puedas conectarte fácilmente a este instrumento que es muy bonito y da muchas alegrías y satisfacciones. Así es que lo primero es aprender de las notas, saber las notas como Do, Fa, Sol, Do. Son notas muy básicas pero que nos van a servir. La idea y la pregunta de muchos es cómo uso la mano izquierda para hacer el complemento a la mano derecha. Es muy sencillo. Primero voy a tocar un ejemplo y cómo lo podemos hacer paso a paso. Así es que vamos así. Si se han dado cuenta, la mano izquierda la usamos de esta forma. Y la mano derecha va de esta forma. Cuando hacemos la mezcla de ambas manos, entonces tendríamos que hacerlo, lo voy a tratar de hacer lo más lento posible. Hay algunas canciones en donde no necesariamente se marcan cuatro tiempos, sino hay otras en donde puede ser uno, dos o también se cumplen las cuatro. Así es que, por ejemplo, esta canción que dice Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí, 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 Dios Así es que, practica, trata de soltar la mano izquierda, no te olvides de este juego. Eso es siempre y cuando sea dos tiempos. Y si es que son cuatro tiempos es... No es muy complicado la verdad, con mucho empeño, bastante dedicación, escucha bastante música. Yo creo que lo puedes lograr e ir sacando las... Ahora es muy fácil de conseguir tutoriales y puedes sacar las notas de esa manera y aplicar estas pequeñas técnicas. Esperamos que haya servido. Hasta la próxima. ¡Gracias!